Robert León y su pequeña Ruth son una familia usuaria del programa Juntos en la región Ancash, que se supera a diario y no se rinde ante las adversidades. El amor que se tienen es el motor que los impulsa a seguir adelante. Viudo y sin empleo, Robert supo administrar y ahorrar la subvención económica que recibe de manera bimensual del programa Juntos del MIDIS para construir un horno rústico de adobe al que le dio buen uso logrando forjar un pujante negocio propio. Compré mi cilindro, yo mismo lo diseñé, yo mismo lo hice, trabajé, hice mi horno. Combativo y comprometido, Robert se esfuerza día a día para acompañar en el crecimiento a la pequeña Ruth. Soy prácticamente como padre y madre para mi habitación. La libro, hace su trabajo, también su comidita le preparo, ahí llevamos un plato. Robert aplicó los conocimientos gastronómicos adquiridos cuando realizó el servicio militar. Se animó a preparar un cuy en su horno generando gran sensación entre sus vecinos, los primeros comensales de su naciente negocio. Con el visto bueno experimentó con conejos y gallinas horneadas. En poco tiempo su sazón se hizo conocida en el pequeño distrito de Marcará, hecho que le permitió ofrecer sus platillos a pedido. Tanté con un cuy la primera vez y eso me salió bonito. Yo vi ahí cómo lo podía dorar, cómo lo podía sazonar. Robert es un padre apnegado que vive y trabaja con esmero y que gracias a su visión emprendedora supo fusionar sus conocimientos de cocina con sus pequeños ingresos. Con tenacidad ha sabido superarse, logrando incluso ganar concursos de cocina. La sonrisa de la pequeña Ruth seguirá siendo la fuerza para que Robert deleite a sus comensales y continúe caminando por el sendero del progreso. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Con Punche Perú, Gobierno del Perú.